Música Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarilla anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que va contento Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Corrioncillo, pecho amarillo No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe que cuando canto Yo ando sangrando igual que tú Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que va contento Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe que cuando canto Yo ando sangrando igual que tú Yo ando sangrando igual que tú No más de verte ya estoy llorando Yo ando sangrando igual que tú No más de verte ya estoy llorando